Yo hice una obra de teatro con Enrique Gómez Batillo Ah, y también otro también Batillo Batillo, exactamente Enrique Gómez Batillo Y entonces, pues como no quise cederle parte de mi cuerpo al muchachón, pues me... ¿Sabes cómo le decíamos? La caguama parada ¿La caguama parada? Porque era un grandotote, así medio choncho y pues parecía una caguama parada Estoy de acuerdo, era... Pero él tenía fama porque muchos han dicho que... Ay, claro En su momento también me sacaron varias notas y todo A todos los que hemos estado en el medio nos han acosado Tarde o temprano, hombres, mujeres, o quimeras Siempre dice, yo hice azulita Bueno, decía porque se murió, va a dicho Y que no se hagan tontos, o sea, eso sucede en todo México Si tú te vas a un hospital, investigas El doctor, ¿qué onda con la enfermedad? Sí, sí, en todos los trabajos En una fábrica, ¿qué pasa con nosotros? ¿Se hace escarno y se hace publicidad? Porque tenemos vida pública Claro Pero que investiguen y el acoso existe en todos lados Oye, ¿pero qué te dijo Vadillo? Afloja y te apoyo No, fíjate, era creativo Era creativo el muchacho Sí, ayucateco Se citaba en su casa y te decía Vamos a hacer el casting Ahí está la báscula, quítate la ropa Ajá Porque vas a hacer el casting Y tú, chingamos, si no voy a boxear, ¿no? O sea, qué pedo Pero desde que me habló Rubén Lara Porque la obra la producí a Rubén Lara Me dijo Mercadante, te voy a presentar a un muchacho A un director que te va a querer echar Desde ahorita te lo digo Qué lindo Rubén No, Rubén, mis respetos Es un caballero, Rubén El señor Rubén Así como Es una lady Como completamente Así como el señor Ernesto Alonso Es el señor novela Él es el señor teatro Exacto Entonces Rubén Desde el principio me dijo Pero te quiero para este personaje Entonces vas a tener que toreártelo Porque así era con Enrique Y ya, pues, llegué Y sí, efectivamente Tuve que toreármelo Y el personaje era maravilloso Qué obra era, perdón Garret, navaja caliente Ay, chihuahua En el estreno de la película De la obra de teatro La prensa dijo Solamente le faltó desvestir Al de la taquilla Ándale Todos salíamos Hasta las acomodadoras Hasta la delegada de la anda Público Teatro lírico El teatro lírico Lo hicieron Teatro romano Este Sí, sí, sí Circular Circular Y entonces Había una Había un gabinete Donde se bañaban Todo siempre que había Una escena en el gimnasio Había un cuate desnudo Bañándose Entonces las Los asientos que más se vendían Eran los que estaban Alrededor del acrílico Claro Para ver a los chacales Que me he contado Y la obra era espectacular Y ahí hacía un cuate Que era gay